Si, ponme un pianito ahí de esos morenos de pa' aquel lado Ya, exactamente, una cosa así Yo Yo, yo Hay muchos ven de sueños y ni siquiera tienen cama Los que antes se curaban y ahora son de que mi pana Mi pana, si está bien, así quien no Mi pana es todo aquel que conmigo, you cago a yo Los que estuvieron presentes en el proceso de mi madre Todo el que se acercaba y me decía nunca desmaye Siempre te diré con el micrófono Que la vida sin ti tú es corta como el cable de iPhone Yo luché, yo seguí, sigo aquí Largo ese camino y muchas veces caí Sé que he tropezado, yo no me voy a rendir Pero escucha estas palabras que yo te voy a decir Nunca En la vida te duermas sin tener un sueño Y trata de levantarte siempre con un motivo Muchos estarán contigo cuando se cumpla tu sueño Pero en tiempo de la vaca flaca sabrás quién es tu amigo Real, tú sabes cómo lo hacemos normal Venciendo con el bien a todo el que nos hace el mal Espiritual es esta guerra en que yo vivo Para que me comprendas de esta forma te lo explico Te duele cuando tus amigos no creen en ti Y en vez de ayudarte solo hablan mal de ti El diablo busca formas de cómo tumbarte a ti Pero si Dios está de tu lado nadie podrá contra ti Yo luché, yo seguí, sigo aquí, yo sé Aquel enemigo quiso derribarme Yo nunca desmayaré El que está a mi lado es mucho más fuerte que él Él guía mis pasos, yo nunca fracaso Él siempre me sostendrá Hasta el final Si Dios está conmigo nadie conmigo podrá Desde el vientre de mi madre mi padre asomaba el caco Y me escuchaba dando paso al compás del ritmo cardíaco Yo desde pequeño he soñado con un gran sueño Y lo he llevado paso a paso ensayando con mucho empeño Desde que puse en oración lo que me mantenía en para Las bendiciones de Dios ni siquiera moza la para Yo luché, yo seguí, sigo aquí Dí dos o tres pasos de fe y ahora soy modelo ACQB Si el mundo piensa que he vivido una película Aquí pocos son reales y se hacen llamarte rigola Suelta el criterio que aquí no somos capernícola No te pongas de ridículo hablando tontería ridícula Fue palabra dulce de una pícola Que endulzó cada partícula Y un corazón abargado con una actitud antipática Ahora soy nueva carátula Que calcula la epístola de minúscula Pase una vida mayúscula He dado paso, paso a paso Pero al paso de mis pasos No era un paso con los pasos Del que me puso en mis pasos Ahora repaso y paso al paso Pero al paso de sus pasos Y mientras paso lo que paso Sus pasos guían mis pasos Yo sé, sigo aquí, yo sé Aunque el enemigo quiso derivarme Yo nunca desmayaré El que está a mi lado es mucho más fuerte que él Ah, ah Él guía mis pasos Yo nunca fracaso Él siempre me sostendrá Ah, ah Hasta el final Si Dios está conmigo Nadie conmigo podrá Cristo Urbano Identidad cristiana Después la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pasos de fe, yo La película Ya 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 Yo sé Yo sé Es igual que yo sé Aquel enemigo quiso derivarme O nunca desmayaré Él que está a mi lado es mucho más fuerte que él Ah, ah Él guía mis pasos Yo nunca fracaso Él siempre me sostendrá Ah, ah Hasta el final Si Dios está conmigo Nadie conmigo podrá ¡Suscríbete!